Aquí seguimos con el video de Cocinando como Manilda, ya muchos deben de adivinar que es lo que voy a hacer hoy, muchos sabrán, esto es un azopado de chuleta ahumada y longaniza, esto es todo lo que lleva, en muchos sitios le llamamos un chambre, dependiendo del país donde usted esté mirando mi video, ustedes sabrán que es esto, solo sé que es bien rico, estos son todos los ingredientes que lleva, más un poquito de arroz, como un vasito de arroz de 7 bolsas, lleva adentro, y esto es todo el proceso que voy a hacer ahora, ahora voy a sofreír el sazón, y se va sofriendo, poquito a poco con muy poquito aceite, ahora voy a echar la longaniza y la chuleta ahumada, aquí solamente es para cocinarla, cuando ya estén cocinadas aquí, que les he echado el sazón, van en esta olla que está aquí con agua, en un rato les sigo enseñando más del proceso, cómo se hace el azopado, nos vemos más tarde, recuerden compartir y darle like a mi video, y suscribirse, y muchas gracias, muy agradecida.